Amigos de Canal 6, nos encontramos con Armando Borras Cuevas, que es el secretario general de la coalición Valle de México, recolector de residuos sólidos. Agradecemos mucho esta entrevista y coméntenos, hay un proyecto muy importante a favor de la ecología. Sí, mira, Ramse, te agradezco un saludo a ti, te auditorio. Estamos haciendo un programa, todos los recolectores de basura del municipio de Tecama, junto con Ecología Municipal, para crear expectativa de la grave situación que estamos pasando como municipio, como estado, como país, para los jóvenes, niños de las escuelas en el municipio. Hicimos el programa que se llama Escuela Limpia, estamos nosotros a un 35% de visitas en las escuelas, como hoy nos hiciste el favor de acompañar, tuvimos un desayuno con algunos directores, para precisar hacia dónde va el programa con ellos. E invitar no solamente a los alumnos, sino a los padres de familia, a que se sumen para tener un municipio más limpio y más armonioso en cuanto a la ecología y medio ambiente se refiere, mi querido amigo. De eso se trata el programa. Tenemos dos meses trabajando y casi seis meses preparándolo. Ahorita lo que tuviste fue la salida ya casi para salir de vacaciones, pero nosotros comenzamos nuevamente el día 7 de enero, que ellos regresen con nuevos programas. Se les está dando talleres a los jóvenes, se les está hablando de temas específicos, como es el caminamiento global, como son la clasificación de separación de basura. Temas importantes, teóricos, prácticos los estamos llevando por medio de la ingeniero Inés, que es nuestra coordinadora general, es una estudiante de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Entonces, con un grupo de ellos ambientalistas, estamos siguiendo este proceso, que es hasta el día de hoy llevamos 15 escuelas firmadas. ¿En qué sentido? Una vez que nos firman ese convenio, nosotros por medio de ecología y tecnología de reciclaje, les pintamos, sustamos, los clasificamos, para que empiece entonces la cultura de separación de basura, de desechos en las escuelas. Esa es como primera etapa. Nosotros terminamos con el desayuno del día y con los directores, para precisar cuándo y qué tiempo le vamos a dar para las reuniones de seguimiento y de evaluación de este programa, para que no sea un sueño nada más, es decir, que dure medio año y después que los ánimos bajen. Tenemos un padrino, que son todos los recolectores de basura. A ellos les cuesta este programa 100 pesos a la semana. Son 120 compañeros que son los que aportan semanalmente para la renta de las unidades exclusivas, para que estas unidades pasen, por lo menos un día a la semana, a recogerles a todas las escuelas del municipio de Tecámac su basura y los profesores no se quejen de que no pasamos regularmente a darles el servicio, Ramsés. ¿Y tienen el completo apoyo del ayuntamiento de Tecámac, así como la dirección de ecología? Por supuesto. Nuestro amigo presidente municipal, Aarón, siempre ha estado al pendiente de esta situación, sobre todo con su representante de ecología, nuestro amigo Toño Venegas, quien nos ha dado forma y figura, porque esto no lo podríamos hacer solamente la iniciativa privada, tiene que estar también gobierno. Entonces, aprovechamos para agradecerle a nuestro amigo presidente la donación de otras tres patrullas a ecología, que nos hacen falta, porque hay muchas personas que siguen sin entender que la ecología es un problema, que se tiene que atender, siguen quemando basura, siguen tirándola en las calles, en nuestras carreteras. Entonces, por supuesto que está el presidente apoyando por medio de su dirección de ecología y sobre todo los 120 recolectores de basura del municipio de Tecámac. Estamos comprometidos, dispuestos a invertir y seguir invirtiendo para que este programa sea en próximos cuatro meses sustentable para evitar ya estar dando las cooperaciones de cada recolector. La parte primordial de nuestros jóvenes, nuestros niños, para que ellos eduquen a los padres, pero hoy concluimos con un acuerdo de mandar a hacer 100 mil volantes para todas las amas de casa, porque vamos a rediseñar nuevamente, o lo que queremos hacer es modificar la recolección de basura en Tecámac para mejorar, no solamente la separación, sino también la tecnología, los camiones. Entonces, este es un primer paso, pero seguramente con la ayuda del municipio, con la ayuda de nuestros amigos que hoy gobiernan, podríamos llevarlo a grandes logros, Ramses. Muy bien, pues el secretario general de la coalición Valle de México, Armando Borrascobas, al cual agradecemos esta entrevista. Para Canal 6 Noticias, Ramses Sotomayor.